Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, garantizó que se atenderá a los familiares de todos los involucrados en el accidente en el que estuvo envuelto su equipo en Monclova, Coahuila. También informó que su equipo se encuentra en el hospital y confirmó que la persona del otro auto falleció. Antes, en una entrevista a su llegada al evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum fue cuestionada sobre si iba a cambiar su logística para trasladarse por carreteras. Sin embargo, ella no respondió. El pasado 14 de junio, miembros de la comitiva de la virtual presidente electa sufrieron un choque automovilístico en la carretera Sabinas-Monclova.